Orale, Luis Ví, nos tomamos un cafecito o algo más fuerte, pues que sea un tequila Porque tú eres lo más lindo de mi vida, porque tú eres el amor de mis amores Hoy te dedico esta canción Mi amigo Giovanni Ayala Anoche la escribí todita para ti Será un detalle más para hacerte feliz Te quiero comprobar que solo pienso en ti Que tú eres mi razón para vivir Quiero que la guardes, cariñito, dentro de tu alma Como lo más bonito que te he dado yo Y quiero que me digas, cariñito, que te gusta mucho Que se te ha clavado en el corazón Porque tú eres lo más lindo de mis sueños Porque estar contigo es todo lo más bello Y quiero que escuches esta canción Anoche la escribí todita para ti Será un detalle más para verte feliz Te quiero comprobar que solo pienso en ti Que tú eres mi razón para vivir Quiero que la guardes, cariñito, dentro de tu alma Como lo más bonito que te he dado yo Quiero que me digas, cariñito, que te gusta mucho Que se te ha clavado en el corazón Con sí